Mira, de los menores no acompañados que nosotros atendemos ahí en el DIV-CAMEP de Reynosa, sería un 80 o 90% que los jóvenes manifiestan que son adictos a la nicotina. A la nicotina. ¿Qué otro tipo de sustancias son las que manifiestan, que han probado? Pues, más que nada, el niño migrante manifiesta que ha probado la marihuana y algunos la cocaína. ¿En qué porcentaje ya están vinculados a este tipo de sustancias que son de más difícil? En un 30-40%.